hola chalpeja como va a ser chulito manda travel maker y a ver este es un nuevo juego de aventuras de peleas callejeras de rol de acción en 3d de marzo de 2023 de la mano de freedom game así que le da muchas gracias y me contó un poquito de qué va dice agarra tu mochila y tus vendas de boxeo para dar la nota en el instituto a base de golpe y manporrazo dice travel maker te ofrece toda la acción y aventura de los mejores clásicos de pelea así que como digo es un nuevo juego de pelea de pecar torta de beat'em up contra la calle como está la cauda de abrir el tiro una partida dificultad normal y ya está tío y un primer contacto aquí tranquilito me parece que el idioma suelo está en inglés y en indonesio creo así que ya está tenéis ganas de leerlo lo paráis y lo leéis santa pascua eh budi baru pulang bud y está hablando en indonesio ya está en la vida tío en el segundo idioma materno en la sala 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 me pregunté lo que significa porque no tengo ni idea has가지고 ya MIR son los son los ¿que es realmente bien? maestro son los son los pintar ilmu olahraga atau seni selalu ada di nomor tiga kan salam buati burati sama ayah angkat kamu ya maaf saya lupa namanya siapa tutorial bro presiona DL para moverte podemos correr podemos correr presionando podemos saltar no podemos pegar podemos hacer algo no podemos correr esto rollo es bueno y el tío se encuentra un paquete de tabaco y se lo lleva pues ya está no fumáis niños el pen cagara no se cuanto bro como de moda ahora trato de decir bro 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 y esto rollo rollo yakuza derrota a doni no me dices como es para pegar que ligero no se que vaya patón en la pegado tirándole eso y para esquivar como es para bloquear para bloquear pues se queda el foco no me bloquea el pavo eh voy a meter tu disco lo he cubierto eh que lo cancho toma que tío me parece a miguel no se levanta asombroso idr 15 ahora me manda 15 pavos de la cartera ya está que si quiero saltar no vamos a ver ahora contra dos notas más ¿no? pues vega la repartí que piedad tío derrota a guanda y a rendi guinda y a rendi consumir varios no se que y abrir el inventario ¿cómo? vino blanco tutorial bro toma cabrón ahí vuelven a aparecer estas cosas que ya le había tirado esto ya está fuera de combate ya tenemos a uno ahora recuperamos esta mina ¿ya está? esto ya va con 16 pavos en la cartera güey ya está son los chorizos del cole este la surra la batana y ya está joder macho que me voy a pelear con todo ¿en serio? ¿estos son más fuertes o qué? trato a tony y a ambri todos los abusos en el del colegio secret guía ¿cómo? presiona para abrir el menú de movimiento toma babarracho no sé que menú dices tío secret guía tutorial para salud movimiento secret guía ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? mierda me van a derrotar tío tírala de la bablera botella de vino pero bébetela capullo me han derrotado si no te bebes la botellita de vino tío pues no te puedes recuperar por lo menos lo empezaba con la salva a tope tony y hambre pero es que no me se le ha dado los botones tío tutorial secret guía secret guía hit this child retrocede retrocede cúbrete cúbrete tírala para el cubo ahí está va a ver esto ya está listo de papeles Generalmente a ganar de salte el copi va el te supone que es el malo maloso derrota a febrie venga vamos a pelear acá pollo matilo a quien vamos a borrar a cho oh que duro podemos ir a lo de que meter la silla ahora tenemos la silla y ya esta vamos a borrar a cho ya esta han costado mas trabajo los otros dos que este pavo no se quede febrie al lado de derrotado como es posible aqui lo mismo jajaja despegas torta rollo yakuza y se mueva hacemos asi y pipa bueno chau la verdad por aqui la verdad que este trupe el maker esta chulo tio es un juego asi que rollo es cool esta muy chulo de pelea y como digo muchas gracias a los editores del juego gracias a ellos han podido disfrutar de ti aunque sea todos juntos en el canal ya no se os lo que habrá aprecio muchas gracias de verdad por estar ahi espero que os haya gustado darle like y suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente